La lista de personas fallecidas en esta Semana Santa suma una víctima más. Se trata de una mujer de 38 años, identificada como Verónica Molina Guevara, vecina del sector del Cacao en Guanacaste, que perdió la vida después de sufrir un accidente de tránsito. Minutos antes de las 6 de la mañana de este Viernes Santo, la víctima mortal se dirigía a su trabajo en un hotel de la zona. Cuando viajaba en un scooter, un conductor en estado de ebriedad invadió carril contrario y la colisionó de frente. El choque frontal se registró 600 metros al este del Banco Nacional de Santa Cruz. El impacto fue tan fuerte que la mujer quedó sin vida, tendida en vía pública. Tras la llegada de la Cruz Roja, Molina fue declarada fallecida. El conductor, un hombre de apellidos Delgado Acosta, resultó con golpes varios y fue remitido a la clínica local. A él se le practicó la alcoholemia, la cual dio positiva. Un conductor en aparente estado de ebriedad colisiona a una motocicleta que es conducida por una femenina de aproximadamente 38 años, la cual es declarada sin vida en el lugar por parte de Cruz Roja Santa Cruz. En apariencia la muchacha venía sentido Nicoya Santa Cruz y el vehículo venía de Santa Cruz hacia Nicoya. En realidad no tenemos información de si tanto el vehículo está al día o venía con el cinturón, si el conductor está al día con la licencia y tampoco si la conductora de la motocicleta venía con el casco y algún dispositivo de seguridad porque se está en las indagaciones preliminares a la espera del OIJ. Oficiales de tránsito se encargaron de resguardar la zona y regular el tránsito vehicular, mientras agentes del OIJ se hicieron a cargo del levantamiento del cuerpo. ¡Gracias!